Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Ya avanzaron con los exámenes. Espero que ya hayan dado ahí una avanzadita, ¿verdad? Con lo que son los exámenes que tenemos para este día. ¿Recuerdan? El examen, los exámenes de la primera y la segunda semana, ¿verdad? Los laboratorios cortos de la primera y segunda semana y también lo que es el examen de medio curso para este día, ¿verdad? Buenas noches, Lázaro, buenas noches, Wendy, porque dijeron que tiene que estar a más tardar para jueves en la mañana, ¿verdad? Y lo que hablábamos el día de ayer con Wendy antes de terminar la clase, que si pues usted madruga a trabajar, ya en la mañana no lo puede realizar, ¿verdad? Entonces este pues más que necesario, ¿verdad? Que lo deje ya terminado este día. Buenas noches. ¿Está bien, Wendy? Sí, eso es lo correcto, ¿verdad? Cuando terminemos la clase, pues usted ya se conecta y lo hacemos, ¿verdad? Bueno, tal y como les dije el día de ayer, buenas noches, María, y a todos los que están por ahí saludando. Hoy está activo el chat, así lo vamos a mantener. Este, vamos a comenzar con la clase, las disculpas, ¿verdad? Creo que me conecté ya dos, tres minutos tarde, pero es por lo que les digo que termino la otra clase y comienzo con esta, pero igual terminamos, ¿verdad? Diez y cuatro, diez y cinco para recompensar. Vamos a comenzar con el tema de este día, porque tal y como se los me ayer, pues es un tema bastante largo, ¿verdad? Hay bastante práctica que hacer, bastante interesante, entonces aprovechemos el tiempo al máximo y comencemos. La plantilla de trabajo es esta, es esta misma que utilizamos en el tema del día lunes, que fue lo que es las referencias relativas y absolutas, pero miren lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar todos estos datos, ¿verdad? Vamos a eliminar, la vamos a dejar acá, todas estas celdas vacías para que nosotros las trabajemos. En esta, en la información del tema de este día es bastante, miren, y todo esto yo lo voy a hacer en una nueva hoja, porque si solo lo vemos y lo leemos y no lo ponemos en práctica, pues no lo vamos a entender. Necesitamos, ¿verdad? Digitarlo, son pocos, son pocos datos, la verdad, entonces lo vamos a ir haciendo al momento de la clase para que lo pongamos en práctica, ya que el tema de ahora está como dividido en dos. Primero es asignarles nombres a celdas y rangos de celdas, y posteriormente pasamos a lo que son las constantes. Miren, las constantes dice que son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia, entonces, pero para llegar a la creación de constantes, primero tenemos que practicar lo que es asignar nombres a las celdas y a los rangos de celdas. Comenzamos entonces con esto que está por acá, que es el objetivo de la clase. Dice dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos. Adicionalmente, adicionalmente, introducir a la hoja de cálculo la definición de nombres de celda y rangos de celda. Dice que hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirse tanto a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que lo represente adecuadamente. mire, 5 y 10 en la columna B, verdad, en la celda B1 y B2, pero si no queremos que esto se identifique como B1 y B2, le asignamos el nombre de mi rango y posteriormente lo incluimos en una función suma. Vamos a comenzar con ese ejemplo, mire, por acá voy a incluir otra, otra hoja, verdad, por ejemplo, yo lo voy a hacer acá en la columna F, mire, digamos que tengo 150 y aquí tengo 75. Esta es la referencia de la celda F2, referencia de celda F3. Juntas, estas celdas se llaman F2 porque nos indica el nombre de la primera, entonces le quiero asignar a estas celdas un nombre. Vengo al cuadro de nombre, verdad, una vez seleccionadas, le hago clic y entonces le asigno el nombre. El nombre que él le ha puesto ahí es mi rango. Ahora, vamos a ver mi rango. Cuando asignamos nombres, presionamos la tecla Enter para que se active. Cuando asignamos nombres a rangos de celdas, no podemos dar espacio, no podemos, entonces, y no pueden existir dos rangos de celdas iguales. Por ejemplo, que yo quiera en este, 10 y 10, que yo a este le quiera asignar también mi rango, ¿qué es lo que va a suceder? Mira, ¿se fijaron la acción que hizo? ¿Qué es lo que viene a realizar, verdad? Cuando yo le quiero asignar a este rango de celdas el nombre que le he puesto acá, mire, mi rango, el programa me indica, ¿verdad? Me regresa como diciéndome, estas celdas ya se llaman mi rango y por ende no me deja asignar este nombre, ¿verdad? A este rango de celdas. No pueden existir dos rangos de celdas iguales, no solo dentro de la hoja, sino dentro de todo el libro, ya que esto no solo se trabaja en una hoja de cálculo, sino que se trabaja en todo un libro. ¿Cómo se incluyen los nombres de celdas o rangos de celdas en las funciones? Pues simple, llamamos a la función suma, igual suma, y ahora en vez de incluir lo que es la referencia de estas celdas que sería F2 y F3, llamo a lo que es mi rango, mire, los nombres de celdas y rangos de celdas quedan ya acá agregados, ¿verdad? Como si fueran una función mi rango, y con eso hace referencia desde donde yo lo ubique a esa función que yo estoy activando en ese momento, que es la función suma, mire, 225 es el resultado, ¿verdad? De mi rango en esta función. Ahora, en la pestaña fórmulas, en la pestaña fórmulas van quedando, aquí está el, 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 los, las herramientas para trabajar todo esto, como lo es el administrador de nombres, mire, dice, crea, edita, elimina, y busca todos los nombres usados en el libro. Los nombres se pueden usar en fórmulas como sustitutos para referencias a las celdas. Y aquí está como por ejemplo, sumar mis ventas en lugar de, perdón, sumar mis ventas en lugar de C20, C30. Lo que he hecho yo, sumar en vez de colocar F1, F2, y F3, ¿verdad? Se les asigna un nombre y de esa manera se incluyen en la función tal y como lo está en este ejemplo. Miren, nombres, da Carlos, Esteban, Ana, Omar, Julia, ventas de enero, ventas de febrero. ¿Cómo está haciendo la sumatoria en base a, no sé, no la referencia de celdas que sería, bueno, aquí no se ve en las filas, porque pongámosles que es E3 y D3, no, ¿verdad? No está sumando D3 y E3, está sumando Carlos. Vamos a hacer este ejemplo para que lo podamos practicar. Voy a quitar estos datos. El hecho que yo quite los datos, mire, no significa que yo he cambiado, he eliminado el nombre a ese rango de celda. Todo lo que yo coloque aquí siempre va a estar relacionado con mi rango de celda, ¿verdad? Si yo ya lo asigno dentro de una función, pues va a incluir este 10 y este 15, que serían un total de 25 si le indico que lo sumen. ¿Cómo voy a quitar esto? No es acá. ¿Cómo lo vamos a quitar? Miren, siempre que lo seleccione, no crea que porque le haga clic aquí y lo elimine, lo va a quitar porque no es así. Tenemos que entrar a la herramienta administrador de nombre y por acá lo vamos a ubicar. Miren, mi rango. Dice que es de la hoja 1, ¿verdad? El ámbito donde está guardado es en el libro y es referencia de las celdas F2 y F3. Aquí puede ver usted la referencia de la celda, en las cuales se convierten en una referencia absoluta, que fue lo que trabajamos, ¿verdad? El día lunes. Ahora bien, todos esos valores ya los incluye la plantilla. Miren, le recomiendo que si usted ya descargó esta plantilla para trabajar, ya la descargó, le recomiendo que entre al administrador de nombres y elimine todas estas referencias porque yo las voy a ir trabajando en su momento y tal y como menciona aquí, no se pueden asignar dos referencias de celdas, dos constantes iguales, pues entonces no, usted no lo va a practicar porque ya están asignados, ¿verdad? Ya algunas plantillas ya vienen con unos procesos avanzados. en el caso que los participantes, pues lo practiquen ellos solos, ¿verdad? Pero en el caso de que lo hagan, miren, aquí ¿por qué me ha dado este error? Me da el error de nombre porque aquí hay una suma donde se ha incluido el sueldo base y el sueldo base es como se llaman todas estas celdas, pero más adelante se lo vamos a asignar. Pero si usted va a trabajar en la clase, ¿verdad? Aquí y va a ir asignando esos valores, pues entonces ya que no podemos tener dos valores iguales, entonces los podemos ir creando al momento de la clase. Comenzamos entonces. Vamos a irnos a la nueva hoja y vamos a ahora sí, miren, ya eliminé el valor de mi rango y ahora ya no tenemos eso, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar por acá a crear esa tablita donde dice nombres. Luego va el mes de enero, el mes de febrero y luego va el total. Acá van los vendedores, comienza con el vendedor de Carlos, Esteban, Ana, Omar, Julia, y por acá pues ponemos también total. Entonces acá, ¿verdad? Ahí vamos a ver, le voy a colocar lo que es una cuadrícula para que ya lo vayamos identificando más. Vamos a ver los encabezados, los colocamos con alineación centrada, les colocamos este color y aquí lo tenemos ya. Todo esto que vamos a trabajar en esas celdas, le asigno de una vez la, el formato de contabilidad para que ya esté listo, ¿verdad? Y cuando introduzca los números pues tenga ya el formato de dólar. Aquí es 546, 428, 461, 3, 32 y 544. Las ventas de febrero son de 599, 749, 375, 867 y 332. Ahí. Y ahora acá tenemos el total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A asignarles nombre, ¿verdad? El nombre de cada vendedor a la venta. Seleccionamos las dos celdas, D5 y E5 y nos venimos acá. En este cuadro del nombre comenzamos a asignarles los nombres, mire. ¿Cómo se va a llamar esa celdas? Carlos, una vez termine de escribir el nombre, presiona la tecla Enter para que lo reconozca, se lo asigne a la celdas, mire. Este nombre se va a llamar, este rango de celdas. Este rango de celdas se llama Esteban. Este rango de celdas se llama Ana. Este otro rango se va a llamar Omar. Y terminamos con Julia. Y ahí tenemos ya asignados, ¿verdad? A cada una de estas ventas, pues el nombre del respectivo vendedor. Individual, la referencia es de 5, E5. Unida, Carlos. Sacamos ahora el total, ¿verdad? Vamos a sacar el total de las ventas de estos vendedores con la función suma. Y ahora no vamos a colocar la referencia de la celdas, sino que vamos a llamar al nombre de ese rango de celdas, que en este caso es Carlos. Mire, nos aseguramos que se incluyan las dos celdas, ¿verdad? Tanto la de la columna D como de la columna E, para que los datos sean correctos. 546 más 599, 1,145. Cuando se trabaja con los rangos de celdas, con los nombres de celdas o de rango de celdas, no puede hacer el respectivo arrastre o serie de relleno. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas está incluido lo que es el nombre, ¿verdad? De las celdas, no el rango de las celdas. Entonces, no hay una referencia relativa que nos permita autocompletar esto de manera rápida. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? de uno en uno. Llamar al rango de celdas y de esa manera poder ejecutarlo. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En este caso, para realizar una simple suma sería una desventaja. Ahora, como eso lo estamos haciendo como inicio, ¿verdad? de que ustedes comprendan cómo se trabaja el administrador de nombres. Pero hay funciones ya de nivel intermedio y avanzado a donde se incluyen, se llaman rangos de celdas, se asignan nombres a las celdas y ya se incluyen dentro de funciones que van anidadas, ¿verdad? Funciones que realizan varios análisis porque llevan función, llevan hasta cinco o seis funciones anidadas. Entonces, en esos casos sí se necesita, ¿verdad? Tener asignados lo que son nombres a las celdas o a rangos de celdas. Igual suma, llamo a mi rango de celdas o mar y ahí se ejecuta. Igual ahí. Igual suma, rango de celdas julia y ahí se ejecuta. Esto es lo que es la información que está acá, mire, Carlos. Ahora, nos falta asignar, ¿verdad? De esta manera las celdas que es enero y por acá febrero. Vamos a ir terminando ya con eso. Entonces, este rango de celdas lo vamos a llamar enero. Este rango de celdas lo vamos a llamar perdón, febrero. Este rango de celdas lo quiero llamar total. total. Entonces, quiero sacar acá el total, ¿verdad? De todas estas sumas. Entonces, llamo la función suma igual suma y ahora llamo a mi rango de celdas total. Miren, nos aseguramos, ¿verdad? Que se incluya todo en la selección. Cerramos paréntesis y ahí está el total. Y el total de enero y febrero pues hacemos lo mismo. Igual suma llamo a mi rango de celdas enero y igual suma rango de celdas febrero y ahí está. Hay preguntas, dudas, comentarios con esto que estoy realizando. Les pregunto porque vamos a pasar a la creación de constantes y este es el paso uno asignarles nombres a las celdas y a los rangos de celdas para posteriormente pasar a la creación de constantes. ¿Cuál es la diferencia? Que acá les asignan nombres a las celdas y a las constantes les crea un nombre y les asigna un valor. Siempre trabajándolas acá en el administrador de nombres. Mira, Ana, Carlos, enero, Esteban, febrero, Julia, Omar y total. Yo no puedo, ¿a dónde es el ámbito donde están guardadas? Acá, en el libro, ¿verdad? En la hoja y aquí está dándome referencia de algunas celdas. Todo, yo no puedo venir, dígame, Juan Carlos. Ahora sí, perdón, ¿qué pasa si por error supongamos que borramos el nombre Carlos y ponemos otro nombre que no ha sido asignado a la celda? Como por ejemplo que Carlos no exista o cómo. Ajá, o que pusiéramos otro nombre por equivocación o por error ya después de haberlo asignado. Ah, después de haberlo asignado, vaya, digamos, se fue el vendedor Juan, vaya, se fue, espéreme, se fue el vendedor Juan y entonces este, pues usted tiene que cambiarle el nombre a esto, ¿verdad? Entonces tiene que venirse al administrador de nombre, vamos a ver, administrador de nombre y acá donde estaba Carlos, mire, tiene dos opciones, o le da eliminar y lo vuelve a asignar ya como, como, como Juan o le hace clic en, lo selecciona, ¿verdad? Y le hace clic en modificar, ahí está, mire, aquí está la referencia de la celda, entonces no necesito cambiar la referencia, acá lo que tengo que hacer es borrarle el nombre, ya no se llama Juan, sino que, ya no se llama Carlos, sino que se llama Juan, aceptar, cerrar, ahora, como los valores no le van a cambiar, ¿verdad? Ahí está, mire, ya no tiene que modificar, ¿verdad? Ahora, igual, si aquí los valores se quitan, o sea, aquí va a estar siempre, las celdas son las que tienen el nombre, no las cantidades, ¿verdad? Entonces usted viene y lo, este ya, que cambia los meses, digamos, aquí ya cambió, ¿verdad? Ya no es enero y febrero, aquí es marzo y abril, pero la referencia de las celdas va a seguir siendo la misma, y aquí ya vendió poquito, la función siempre se va a ejecutar aun cuando se cambien los valores de las celdas. Ahora, ¿qué sucede? Como por ejemplo, esta ya tienen, ¿verdad? el nombre de total, ¿qué sucede si ahora nos dicen si está bien, pero hagámoslo de una vez de tres meses, agreguemos por acá otra, mire, ¿qué pasó? Si esto lo teníamos en la F, ahora que ya está en la G, cuando nosotros insertamos columnas, los formatos se van a mantener, mire, ahí está el total, ya no tenemos que cambiar el total, se movió a la columna G, pero siempre mantiene su formato, su nombre en el rango de celdas, entonces aquí venimos y decimos marzo, ahora, los datos de acá de marzo, vamos a ver, 600, esos datos si no están incluidos en la función, porque la función incluye, el rango Juan incluye columna D y E, ¿qué va a pasar con la columna F? Pues tenemos que irlo a modificar, nos vamos de nuevo al administrador de nombres y comenzamos con Juan, aquí está Juan, modificar, ¿qué es lo que tenemos que modificar? Es mucho más fácil modificar siempre y cuando se haga con el debido cuidado a estar eliminando y haciéndolo de nuevo, y el nombre, si el nombre va a ser lo mismo, lo que va a cambiar es que ya no llegamos a la selección de las celdas, miren acá, hoja 1 es el nombre, los signos de dólar son las referencias absolutas, D5 es 5, ya no necesito que llegue hasta la E, necesito que en vez de la E sea la F, entonces solo tengo que tener cuidado de borrar la columna E y agregar la columna F y aceptar, cerrar, y automáticamente hoy sí ya incluyó el 600 en los datos de Juan, ¿verdad? Pongámosle acá 200, igual, no importa dónde estemos, aquí lo vamos a venir a modificar, Esteban, modificar, ya no es la E, es la F, aceptar, cerrar, ahí se incluyeron ya los 200, vamos a cambiarlos todos sin vamos en Esteban, sin tener datos, vamos con la de Ana, modificar, ya no es la E, es la F, aceptar, cerrar, vamos a ver, ya no es la de, ¿en cuál voy? En la de Ana, ¿verdad? Vamos con la de Omar, modificar, ya no es la E, es la F, aceptar, bueno, no nos vamos a salir, de una vez, no me voy a quedar, solo la de Julia me falta, sí, ¿verdad? Vamos a ver, modificar, acá, a la F, aceptar, y ahora sí, lo cerramos, vamos a ver, ahora le vamos a poner aquí 100, son 836, 936, 1,199, pongámosle 500, ahí se incluyó en ese rango, 200, llegó a 1,000, y en el total, aquí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer acá? De nuevo, asignarle a este rango de celdas, el nombre de marzo, para venirlo a incorporar, hola, ¿hay alguien por ahí? igual, suma, ¿qué quiero que sume ahora? El rango de celda llamado marzo, miren, y ahí está, completo, preguntas, comentarios, ¿estamos bien hasta acá? Quiero ver cómo estamos por acá, todo claro, dice Juan Carlos, continuamos entonces, creo que todo está claro, ¿verdad? Vamos entonces a continuar, y si ponen dos veces el nombre de uno, cambiarán los datos, no Ronald, es que no le deja asignar dos nombres, o sea, yo no puedo venir y agregar otra hoja aquí, ¿sí? y decir que este rango de celda se va a llamar Julia, Julia hay una vendedora, ¿verdad? Mira, el programa, cualquiera diría, ah, pues no, no me deja, me regresa a la otra tabla, pero es que de una forma silenciosa le está diciendo, ese rango de celda se llama Julia, no puede haber otro con el nombre, mira, a esta celda la quiero llamar Omar, ah, perdón, a la celda le puse, pero igual aquí, ¿verdad? Omar, mire, el programa le está diciendo, esta selección de celda se llama Omar, ¿sí? Entonces, este, no, no podemos, cuando trabajamos con el administrador de nombres, tenemos que tener en cuenta eso, no podemos dejar espacio, vamos a ver, si a esta celda yo la quiero llamar, vamos a ver, total, ventas, ese espacio no lo podemos dar, debe introducir una referencia válida a la que desee ir, o un nombre válido para la selección, o sea, no puede dejar, lo que puede hacer es colocar, total, guión, ventas, ahora sí, ¿cuál era? esta, total de ventas, no permite dos nombres, en todo el libro, usted, en las 255 hojas que puede tener, no puede tener dos nombres, por eso es bien importante esto, del administrador de nombres, porque mire, aquí va ya, el total de ventas, aquí están todos los vendedores, y ya vamos a ir a asignar las constantes, entonces no puede tener dos nombres iguales, le va a generar, le va a ir a mostrar que hay otro nombre con ese, con ese, le va a ir a mostrar que hay otro rango de celdas con ese nombre, no puede dejar espacio, porque no le va a, no lo va a aceptar, le va a dar un mensaje de error, entonces o pone un punto, o pone un guión, o lo pone unido, aquí por lo general lo que se trabaja es dejarlo unidito, vea, para no estar inclusive con guiones, y si se equivocan en uno, verdad, o agregan celda, o agregan columnas, pues entonces se tiene que ir a, modificar o eliminar y hacer de nuevo, continuamos, aquí está esto que ya realizamos, y dice ahora que el cuadro nombre nuevo, con la ruta de pestaña, fórmulas, grupo de trabajo, y nombres definidos, ah, por acá hace una, podemos realizar una sumatoria, de la siguiente manera, aquí tengo ya el total, pero supongamos que lo quiero acá, miren, igual suma, enero, punto y coma, febrero, punto y coma, marzo, esta es la sumatoria, verdad, por, por meses, es como que esté sumando esto, verdad, la suma de enero, la suma de febrero, es esto, lo único que él marca, todo el rango de celdas, que se llaman enero, febrero, y marzo, entonces, también podemos realizar este tipo, de sumatorias, verdad, y el resultado, pues, es el mismo, y aquí, acá tenemos la sumatoria, de todo, entonces, vamos ahora, con las constantes, que es una constante, dentro de Excel, dice que son valores, que sirven, para definir cantidades, que no cambian, con frecuencia, valores, que no cambian, con frecuencia, verdad, como por ejemplo, las personas, que trabajan, realizando las planillas, de pagos, de empleados, de una empresa, los valores, de descuento, del seguro, de la renta, de la AFP, estos valores, no cambian, verdad, ya son fijos, en el país, tiene que, que haber todo un proceso, para que se cambien, y también, pueden haber otros valores, como más internos, de ciertas, empresas, verdad, que pueden mantenerlos, y también, de ellos, se pueden crear, lo que son, constantes, dice que, las constantes, son valores, que sirven, para definir, cantidades, que no cambian, con frecuencia, podemos crear, los colocando, el nombre, y, en se refiere a, le asignamos, el valor, la diferencia, de los, nombres de celdas, y de las constantes, es que las constantes, ya tienen un valor, y en los nombres de celdas, no tenemos ningún valor, el valor, se lo asignamos, a las celdas, verdad, pero, lo único, lo único, que llevan, son, el nombre, de la referencia, de celda, pero, no lleva ningún valor, a través de la función, ejecutamos, ese valor, que nosotros queremos, activar, verdad, como en este caso, la suma, pero en el caso, de las constantes, no hacen referencia, a ninguna celda, sino, a un, valor, vamos a comenzar, entonces, nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, la constante, si, no la vamos a crear, desde acá, porque acá, solo podemos asignar, el nombre, a la celda, la constante, la venimos a crear, en el administrador, de nombres, en la pestaña, nuevo, y acá, le asignamos, que nombre, le vamos a poner, mire, is, verdad, porque vamos a hacer, la constante, con el descuento, del seguro, y acá, donde dice, igual, cuadro, nombre, pues, borramos, toda esta referencia, porque no va a estar, relacionada, a ninguna celda, sino, que está relacionada, a un determinado, porcentaje, cuál es el porcentaje, el que nos están dando, en esta planilla, que es de 3.25, no va a ir, con referencia de celda, o sea, J4, no, perdón, va a ir, específicamente, con 3.25%, así, aceptar, y ahora, lo voy a cerrar, cómo voy a activar, esa constante, pues, esa constante, a ver, aquí nos faltan, encabezados, renta, AFP, esa constante, la voy a activar, con la referencia, con la referencia, de la celda, miren, igual, C5, verdad, que es donde está, el sueldo base, por, porque para sacar, descuentos, tenemos que multiplicar, por, is, llamo, al igual, que llamamos, a los nombres, de celda, llamo, a la constante, solo que esta constante, pues, tiene un valor, C5, por is, que significa, 1424, por el 3.25%, y ahí está, el resultado, estaba viendo, que están escribiendo, en el grupo, de WhatsApp, varios, participantes, que tienen problemas, con, con el internet, y que los, los saca, verdad, pero ya es, el internet, de ellos, porque los demás, al menos los que se conectaron, en un inicio, si veo, que se fueron, como dos o tres, pero los que se conectaron, desde el inicio, pues, aquí veo, que están, verdad, conectados, entonces, este, ya, pues, ahí es difícil, verdad, el servicio de internet, en algunas zonas, y ahora, pues, llovió algo, verdad, temprano, y, pues, quizá, ya quedó mal, bastante, el servicio, así es, que estaba viendo, que estaban, mensajeando, por ahí, de que tienen problemas, muy bien, las constantes, las podemos arrastrar, sí, las podemos arrastrar, porque la parte, de la referencia, del sueldo base, siempre se va a convertir, en la referencia relativa, que se va a arrastrar, y va a adquirir, los datos, de la celda, C11, C10, C9, C8, y, el por, el is, lo va a ejecutar, en cualquier parte, de este, libro, como llamamos, a las constantes, perdón, lo voy a volver a ejecutar, como llamamos, a las constantes, o las activamos, dentro de una, fórmula, igual, C6, que es la celda, que quiero activar, por, is, enter, estamos bien, igual, C7, por, is, donde yo ejecute, la constante de is, se va a activar, miren, igual, G5, por, esa es la ventaja, de las constantes, y usted las puede usar, en todo el libro, miren, yo ya tengo asignado, ese descuento, de 3.25, para esa, para ese nombrecito, que le he puesto, y, y en cualquier parte, de este libro, lo puedo ir a, activar, estamos bien, o hacemos la siguiente, hola, hagamos la otra, Yancy, muy bien, Yancy, vamos a hacer, vamos a ver el video, y después, vamos a hacer, las otras, aquí tendría, que ir el, total, verdad, total, apagar, y aquí, miren, a todas estas, se les asigna, el nombre de sueldo base, para venir a hacer, la sumatoria, que hemos realizado, miren, este si lo vamos a hacer, desde acá, sueldo, para que no me quede unido, guión bajo, base, ahí está, y entonces, ahora si quiero saber, la sumatoria, verdad, de todos esos sueldos, igual suma, sueldo, base, llamo, al rango, de celda, de sueldo base, y él las identifica, y las marca, identifica, que tienen valores, verdad, y, los ejecuta, con la función, que yo le he activado, al inicio, que es, suma, vamos a ver el video, entonces, y después, continuamos haciendo, la, la constante, de la renta, y, de la AFP, bienvenido, a tu clase, de Excel principiante, este día, vamos a trabajar, con el administrador, de nombres, así como también, con el uso, de las constantes, en este video, vamos a aprender, a trabajar, con el cuadro, de nombres, el administrador, de nombres, en Excel, y la creación, de constantes, para poder utilizar, estos tres elementos, en operaciones, matemáticas, o en operaciones, de cualquier índole, en Excel, primero que todo, mencionarles, que el cuadro de nombres, se encuentra aquí, en la esquina superior izquierda, por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí, en la celda B4, podemos observar, que aquí, en el cuadro de nombres, nos aparece B4, es el nombre de la celda, o más bien, la ubicación, si nosotros, hacemos la selección, de un rango, también, se va a nombrar, el B4, porque es, en la primera celda, que se estaría seleccionando, en nuestro rango, para poder utilizar, los nombres, también, podemos irnos, a la pestaña, fórmulas, aquí en el grupo de trabajo, nombres definidos, tenemos este, que se llama, administrador de nombres, si le damos clic, nos aparece, esta ventana, por aquí, ya tenía yo, un nombre, o un rango, ya nombrado, que también, podemos eliminar, modificar, o incluso, podemos grabar, uno nuevo, primero que todo, vamos a eliminar este, para poder volver, a grabarlo, lo podemos hacer, desde el administrador, de nombres, o desde la hoja, de cálculo de Excel, vamos a cerrar, por el momento, este administrador, de nombres, y lo vamos a hacer, directamente, al cuadro de nombres, para ello, vamos a seleccionar, el rango, que queremos nombrar, en todo caso, quiero nombrar, a los empleados, empleados, del 1 al 7, luego de seleccionarlos, me voy a dirigir, al cuadro de nombres, y aquí, le voy a colocar, el nombre, empleados, después de colocarle, el nombre, tenemos que darle enter, como pudimos observar, el cuadro de nombres, hace una, pequeña pausa, intermitente, y eso quiere decir, que estamos grabando, el nombre, de ese rango, podemos ir a comprobar, que el nombre, ya está grabado, aquí en el administrador, de nombres, repitiendo la ruta, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos, le damos clic, en administrador, de nombres, y aquí tenemos ya, el rango, que hemos seleccionado, con, su respectivo nombre, vamos a grabar, otro más, desde aquí, del administrador, de nombres, vamos a darle clic, aquí en nuevo, se nos abre, esta ventana, de diálogo, aquí vamos a estar, colocando el nombre, en todo caso, yo le voy a colocar aquí, el nombre, de sueldo base, cabe aclarar, que en el nombre, de rangos, no podemos dejar espacios, ya que estos espacios, nos van a crear, ciertos conflictos, si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error, entonces, para poder, simular el espacio, tenemos que colocar, un guión bajo, o también, un guión medio, o simplemente, no colocar espacios, y dejar las palabras, unidas, vamos a colocar, entonces, sueldo base, aquí nos aparece, un ámbito, libro, referencias, en este caso, lo vamos a dejar, como libro, sin ningún comentario, y se refiere a, aquí podemos observar, que hay una referencia, que está, desde, B5, hasta B11, ya que teníamos, seleccionado, estas celdas, cuando empezábamos, a trabajar, con un nuevo nombre, pero para poder cambiarla, basta con, borrar esta parte, darle clic, y mantener el cursor, aquí en la casilla, donde dice, se refiere a, nos vamos a ir al área, donde queremos, nosotros, seleccionar, para grabar ese nombre, en todo caso, lo vamos a hacer aquí, en los sueldos base, y listo, ahora le vamos a dar, aceptar, y automáticamente, ya vamos a tener, todas las celdas, que seleccionamos, con un nombre, sueldo base, para que nos va a servir, este nombre, sueldo base, cerremos el administrador, de nombres, y vámonos aquí abajo, nos ubicamos, en el total, aquí podemos nosotros, ubicar una función, por ejemplo, una suma, y colocar, nuestro nombre, de rango, aquí ya nos aparece, sueldo base, le damos doble clic, cerramos paréntesis, y le damos enter, eso hace, que automáticamente, se sumen, todos los valores, que hemos, seleccionado, y que hemos nombrado, como sueldo base, a esto le llamamos, nombres de rango, podemos, grabar esos nombres, directamente, al cuadro de nombres, o utilizar el administrador, recuerda, que los nombres, y las constantes, podrás utilizarlos, más adelante, para poder, utilizarlos, en operaciones matemáticas, te agradezco, la participación, en esta clase, no te pierdas, el próximo video, muy bien, ahí teníamos, verdad, el video, de la clase, este, hablando, de las constantes, y de los, nombres, y, y rangos de celda, verdad, entonces, ahorita, vamos a, continuar, con las otras, que nos, que nos faltan, veamos, quiero ver, este, entonces, ya hicimos, la constante, del seguro, y ahora, vamos a hacer, la constante, de la renta, y de la FP, de nuevo, para crear una constante, no necesitamos seleccionar, ninguna celda, porque no está relacionada, a celda, está relacionada, a valores, le coloco el nombre, y ahora, en el apartado, de se refiere a, le asigno, el 10%, aceptar, cerrar, como voy a, activar mi constante, multiplicándola, por, el salario, base, renta, porque a ese salario, le quiero sacar, lo que son, verdad, el 10%, de la renta, que si la puedo, utilizar, de otra forma, sí, pero no le va a dar, el resultado, que necesita, como en este caso, que necesito, sacarle el 10%, a los 1,424, por ejemplo, C5 más, renta, lo que está haciendo, es sumarle, los 10, el 10%, no se lo suma, sino que lo reconoce, como 10, mire, 1,424, 1,410, es lo que, me ha generado, verdad, si lo utilizo, como resta, igual, C5 menos, renta, 1,423, 90, le suma, o le resta, 10, nada más, es lo que hace, porque cuando trabajamos, con porcentaje, verdad, utilizamos el por, para activarlo, entonces, igual, C5, por, renta, y ahí, si ya se activa, verdad, el 10%, y, nos genera, el 10%, de 1,424, lo ejecuto, de nuevo, igual, C6, por, renta, ahora, lo completo, y acá, voy a ir generando, la, sumatoria, de 5, de 11, ahí tenemos, el total, de descuentos, total, de descuentos, de la renta, mire, y así, verdad, como venimos a ejecutar, acá, el, el, igual, por acá, podemos venir a ejecutar, la renta, igual, G5, por, renta, ventaja de las constantes, las puede utilizar, en cualquier parte, del libro, y se van a, ejecutar, preguntas, comentarios, antes, que haga, la de la AFP, autosuma, no, no es esa, la autosuma, que necesito, la necesito, para acá, veamos, de mi parte, todo bien, dice Juan Carlos, excelente, Juan Carlos, Claudia, también dice, todo claro, verdad, entonces, voy a, de nuevo, fórmulas, y hacer, hoy sí, así que bueno, este, vamos a hacer, la de la AFP, mire, nuevo, ¿qué pasó? por acá, por acá me quedó, nuevo, borramos, la referencia, de la, se refiere a, y le ponemos, perdón, 6.25%, AFP, aceptar, cerrar, igual, igual, sueldo base, por, AFP, 89, igual, C6, por, AFP, ahí están, todos los descuentos, que necesitamos, en estos, relacionados, a estos sueldos bases, tenemos, por acá ya, todos los descuentos, de la AFP, hacemos la sumatoria, y ahora, acá lo que necesitamos, verdad, es, el total, a pagar, igual, ya que lo saqué, en esta hoja, lo voy a terminar, verdad, igual, G5, por, AFP, y, lo completamos, bien, suponiendo, pues, que estos son, el total, verdad, que ganó, cada uno, de estos empleados, relacionados, a sus ventas, entonces, ahora, que necesitamos, hacer acá, pues, una resta, verdad, del salario base, menos, el descuento, del seguro, menos, el descuento, de la AFP, menos, el descuento, de, la renta, una resta, acá vamos a, restar, verdad, y acá, pues, tenemos, de nuevo, la autosuma, para sacar, el total, del líquido, a pagar, preguntas, comentarios, ¿estamos bien con todo esto? ¿estamos bien, bien, bien? ¿tenemos todavía unos minutitos? ¿todo bien? ¿dice Irene, Wendy, hoy sí, verdad? Cindy, también, dice, voy a borrar, estos descuentos, porque quiero hacer, por acá, una variante, voy a inclusive, ir a eliminar, mi constante, is, la voy a eliminar, porque, eh, quiero hacerla, con, con fórmula, con una variante, vamos a probar, nuevo, vamos a colocarle acá, is, muy bien, Sonia, gracias, is, y ahora, por acá, le quiero hacer, eh, con la función, sí, igual, sí, sería, C5, vamos a ver, C5, se recuerdan, de los signos menor, menor o igual, a mil, punto y coma, C5, por, el 3.25%, punto y coma, 30, vamos a ver, ya les explico, aceptar, y cerrar, vamos a ver, is, quiero ver, no me está generando, vamos a ver, is, igual, is, c5, vamos a ver, is, y cuadro de nombre, dice, ya tiró un montón de referencias, modificarlas, cuando ya llevan funciones, un poquito largas, es algo complicado, ahí sí, lo mejor, es hacerla de nuevo, igual, si, C5, c5, menor, o igual a mil, punto y coma, vamos a ver punto y coma de 5 por el 3.25 por ciento punto y coma 30 cerramos paréntesis aceptar vamos a ver si ahora si nos está ejecutando igual is ahí está que es lo que he realizado por acá vamos a ver 30 30 26 26 30 vamos a ver quiero ponerle 500 a esta sí que es lo que he realizado acá una función en la cual no sé si ustedes lo saben pero hay una legislación en el caso de los descuentos del seguro que indica que si las personas ganan más de mil dólares no se les puede descontar más de 30 dólares y así en el caso del no sé creo que también lo de la renta de la AFP hay algunas ahí legislaciones para beneficiar los salarios altos ¿verdad? entonces esta dice que si la un empleado gana más de de mil dólares como por ejemplo acá miren que esta persona este empleado uno gane dos mil dólares pues el descuento de la renta y de la AFP son mucho más elevados ¿verdad? o sea el descuento es el mismo pero la cantidad es mucho más elevada solo de renta serían doscientos y de AFP ciento veinticinco pero en el caso del seguro entra en esta legislación en la que dice que todo el empleado que gane más de mil dólares su descuento será su descuento será de treinta dólares entonces hice la función utilizando la función sí la función sí es una función lógica una de las funciones bastante útiles en Excel que nos permiten establecer esa condición entonces con la función la función dice que comprueba sí comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso entonces vamos a ver la voy a hacer acá un ejemplo la función sí verdad igual sí abrimos paréntesis y le indiqué que si la C5 es menor o igual a mil mire punto y coma porque esos son aquí está mire esta es la prueba lógica esa es la prueba lógica como la condición verdad si el sueldo base del empleado uno es igual o menor a mil aquí va ya el valor sí verdadero multiplique C5 por el 3.25 por ciento punto y coma ahora pasamos al valor si falso en el valor si falso usted le establece una para no estar estableciendo otra condición porque aquí le podría decir de nuevo si C5 es mayor a mil treinta pero como no necesito establecer ya esa condición sino que el valor que se asigna como valor si falso lo podemos dejar abreviado entonces la función va a analizar que si el salario es de más de mil dólares le va a poner treinta no lo va a multiplicar por nada porque no se va a multiplicar lo va le va a asignar únicamente treinta mire por eso en este caso verdad aquí está generándola también mire si aquí le estoy diciendo mire si aquí yo pongo quinientos dieciséis veinticinco se está ejecutando acá con la constante y se está ejecutando acá con la función cuál es la diferencia porque acá está como función y acá está como constante verdad acá no le va a dar los argumentos de la función porque todo esto está establecido con el nombre de y entonces acá si la persona gana novecientos cincuenta ahí tendríamos que ver ese tres punto veinticinco si es exacto porque si gana por ejemplo mil cien ahí ya no le va a incluir verdad todo lo que pase de cien de mil vamos a ver mil cincuenta mil ya no sube verdad mil doscientos treinta ah pero le ponemos setecientos perdón a la otra le ponemos acá los setecientos y ahí sí verdad comienza a ejecutarse comienza a multiplicar que si el valor es menos de mil lo va a multiplicar por el tres punto veinticinco entonces podemos establecer funciones con condiciones variables esas son variables verdad estableciendo una condición o más condiciones porque se pueden establecer más condiciones pero ya son funciones de un nivel ahí intermedio pero quería ya en los últimos minutos que teníamos pues de mostrarles esto verdad no sé si hay preguntas por acá ya estamos casi por terminar por acá se las se las la realicé para que ustedes la puedan copiar verdad la puedan copiar y la puedan ir a ejecutar también ustedes aplicar esa variable con la función sí y pero en la en la constante la pueden hacer o para ir practicando pues la pueden hacer como función dudas preguntas comentarios antes de retirarnos todo bien terminamos entonces la clase que bien Juan Carlos gracias terminamos entonces la clase de este día nos vemos el día de mañana ya sabe Yancy nos vemos el día de mañana para comenzar a trabajar con las funciones funciones más básicas de las que hemos estado trabajando ahora pero pues el tema de constantes es propio para trabajar con las funciones así que teníamos que incluirla ¿verdad? Practíquenlo terminen el examen de medio curso ¿verdad? para que ya mañana todos estén por ahí ya con la mitad del curso terminado como lo deben de llevar feliz noche para todos bendiciones hasta mañana